Y andamos en Rolae, todos con camuflaje, se prende la ciudad Y el pueblo por donde ande, del norte soy mi padre El cerebro está que arde, te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aproxima y aquí puro no está rima Por eso no se me arrima, si a los guangos o marina Porque andamos en la mira, puro cartel del noreste, tamaglipas en la cima Simón y me vale verga, arriba de los laminados hechos verga Mando Rick y la mera verga, arriba de la mate pasa raca verga Y ay no más, el chisqueado viene y va con ropa militar Él los pone a bailar y van echando dragonazos Pásame otro toque pa perderme un rato El shiricuazo anda guerreando y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera, el tartal es abierta a una lumbrera De 300 gramos mi cadena, los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando, este rolón bastardo Se le mira al borrado y al chencho peloteando Andamos equipados, cualquier tipo de evento Si andamos en los carros, guapata también le entro Las noches están tibias y andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas para lo que se ofrezca Y latos en los carros, los diamantes en el cuello Se prende la discoteca cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN, respetos pa'l señor huevo Y pura bola de viño, la bandera que traemos ¡Gracias!